El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, celebró la liberación de los dos militares secuestrados la semana pasada por un grupo armado irregular en Borona, Santiago. Además, respondió a las declaraciones del presidente de la CONAE sobre el tema. El pasado 21 de enero, dos subtenientes de las Fuerzas Armadas fueron retenidos contra su voluntad por un grupo armado irregular dentro de la comunidad Shuar, según informó el ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño. Salieron con destino a Yunkwaupe un grupo de ocho militares conformados por dos oficiales y seis voluntarios quienes se dirigieron al lugar mencionado para mantener un diálogo con los comuneros y poder liberar a los militares. Acuérdense que fueron primero dos soldados que fueron retenidos. Ante esto, el grupo de comuneros procede a liberar a los dos militares retenidos y en su lugar detienen a dos oficiales del ejército. En el mencionado acto, los comuneros procedieron de forma violenta a despojar a los servidores militares de las pistolas, las carabinas, las granadas de gas, etcétera, etcétera. Tras una semana, los militares que estuvieron retenidos fueron liberados. Los secuestradores los entregaron a la comunidad, se los entregaron a los dirigentes de la comunidad, los trasladaron a otro sitio y entonces los dirigentes de la comunidad los entregaron a nuestras autoridades militares. De tal manera que corresponderá ya a las actividades judiciales regulares de la Fiscalía apresar a aquellas personas que fueron las responsables del secuestro correspondiente. Desde el Ministerio celebraron que esto se haya realizado sin contratiempos. Sin embargo, enfatizaron que este hecho no quedará en la impunidad. Esas acciones ilegales, atentatorias contra los derechos humanos de nuestros soldados sean juzgadas en los tribunales de la República. El ministro Patiño rechazó enfáticamente el pronunciamiento hecho por el dirigente de la Conalle. Yo lo escuchaba al señor Guerrera, el presidente de la Conalle. No, sino era un secuestro, solamente un poco de presión. Yo mañana lo pongo a usted y lo meto en una casa, en una escuela, lo tengo ahí detenido, secuestrado, porque quiero presionar para que el medio de comunicación no me moleste. O sea, ¿en qué están? Tienen que estar juzgando con los derechos humanos, con la Constitución de la República, con el Estado de Derecho. Informó Andrea Valares.